Muy buenas noches para todos, les invito a que se pongan de pie, a que iniciemos esta asamblea de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cantemos con alegría. Lo siento en mi corazón, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive, alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive, alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías. Alábalo, 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 alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. ¿Cuánto le da un brinco de júbilo? Esa palma para Cristo. Hay que volver a nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. La gloria a Dios, aleluya. Vamos cantando que la victoria es suya. La gloria a Dios, aleluya. Vamos cantando que la victoria es suya. Ahora todo alabando, ahora todo alabando, ahora todo alabando como cordero de la maná. Así, 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 así se alaba Dios. Pero qué chévere se ve, maravillosa se ve. El Espíritu está aquí, hay que darle la libertad, el Espíritu está aquí. Hermano, dale la libertad, hermano, dale la libertad. Hay que darle la libertad, hay que darle la libertad, hay que darle la libertad. Te invito a que se sienten, vamos a seguir nuestro proceso de preparación y en este momento te invito a que cierres tus ojos, a que abras tus manos en esa postura de oración y sobre todo a que abras tu corazón donde el Señor quiere manifestarse Él quiere hacer transformaciones en tu vida y es necesario que le demos libertad para eso en eso consiste abrir el corazón, en dejarlo obrar en nosotros nos ayudamos entonando un cántico de alabanza, un cántico que sensibilice tu corazón y te abra más a Dios Dios es fiel, Dios es bueno y por siempre lo será Cántalo conmigo Dios es fiel, Dios es bueno Dios es bueno y por siempre lo será Levanta tu mano, dilo con tu voz Dios, Dios es bueno y por siempre lo será Confiesalo, Dios es fiel, Dios es bueno y por siempre lo será En cada tormenta, en cada tormenta, en cada dificultad, en cada prueba, a tu lado siempre va Dios es bueno y por siempre lo será Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno y por siempre lo será Confiesalo con tu voz Dios es fiel, Dios es bueno y por siempre lo será Tú siempre has sido fiel, Dios es bueno y por siempre lo será Tú siempre has sido fiel, Dios es bueno y por siempre lo será Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno y por siempre lo será lo será Gracias Jesús Gracias Señor por tu amor, Dios es fiel, Dios es bueno y por siempre lo será Gracias Señor por tu amor, gracias por reunirnos en torno a ti Te suplicamos que sigas derramando el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros Nosotros cantando lo invocamos, en tu nombre lo recibimos Ven y apodérate de todo mi ser Ven y apodérate de todo mi ser Ven y derrámate con gran poder Ven y derrame de todo mi ser Me siento solo si tú no estás Espíritu Espíritu Santo eres mi fuerza y mi razón de ser Ven y derrame de todo mi ser Ven a llenar toda mi vida Ven a consolar mi desierto Ven con tu presencia y lléname y llénanos Oh, Santo Espíritu Oh, Santo Espíritu de Dios Ven y penetra en lo profundo Ven y envuélvenos Con tu poder Espíritu Santo, derrama tu fuego con todo poder. Ven a consolar mi vacío, ven a llenar de tu presencia. Espíritu Santo, aviádate de nuestros corazones. Ven y desciende tu presencia, ven en este día, envuelvanos con tu poder. Ven y desciende tu yequina, Espíritu Santo, con gran poder. Ven, ven hoy abrimos de par en par, rompe la tristeza y trae tu libertad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, oh ven. Ven y penetra todo ser, ven a consolar nuestras vidas. Espíritu Santo, ven a llenar de tu paz una vez más. Ven a llenar de tu paz una vez más, Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven sobre todos nosotros. Manifiesta tu poder y tu gloria. Nosotros nos ponemos de pie para recibirte y te abrimos el corazón de par en par. Imploramos tu presencia santa y gloriosa. Ven a manifestar tu poder. Ven a entrar en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, tal como Cristo te ha prometido para cada uno. Ven, Espíritu Santo, que todos estos hermanos y hermanas experimenten tu gloria, tu fuerza, tu poder. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Penetra a lo más profundo de nuestra alma. Ven, Espíritu Santo, reciban todos la presencia del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, cala en las profundidades del alma. En el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Abran el corazón. Abran el corazón. Déjense inundar. Él está fluyendo. Es preciso que lo recibas para que puedas entrar en comunión con Cristo y al Padre. Ven, Espíritu Santo. Cantando, le insistimos. Ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo. Ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo. Tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven, y derrámate. Ven y derrámate, ven y derrámate. Llámalo más fuerte con tu voz. Ven y derrámate. Espíritu Santo, lléna lo profundo de mi corazón. Llena por completo este lugar. Ven y derrámate. Espíritu Santo, ven y derrámate, Espíritu Santo. Espíritu Santo, levanta tu mano, recibelo. Ven y derrámate, y apodérate, Espíritu Santo. Tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven, y derrámate, tan solo ven, tan solo ven. Alabemos y glorifiquemos a Dios, que se manifieste en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, usa tu don de lengua, si lo tienes, da gloria a Dios con todo tu ser. Bendito y alabado sea el Señor. Que se escuche esa alabanza allá atrás, en todos los rincones de esta casa. Y ustedes que están allá en sus respectivas casas, alaben, glorifiquen y ensalcen a Dios. Proclama su grandeza en comunión con los ángeles, con los santos, con toda la iglesia, con toda la creación. Gloria, alabanza, adoración y honra a Dios. Gloria, 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 gloria y alabanza a Dios. Alábale, alábale y ensálzale. Gloria a ti, gloria, 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 gloria y alabanza. Santo, santo, santo eres. Qué grande eres, Señor, qué grande eres. Majestuoso, maravilloso, excelso, gloria. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, santo eres. Adoración, adoración y gloria. Alabanza y honra, santo, santo eres. Bendito eres. Gloria a ti, mi Dios. Santo eres. Gracias, Señor. Alabanza, adoración y gloria. Oh, santo, oh, santo, gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu madre, por María, a quien saludamos en este momento, como lo hizo el arcángel Gabriel cantando. Vamos a cantar a la María. Ave María, María, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Santo al instituir la Eucaristía La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 no tanto de si Jesús está en el santísimo sacramento mi duda era si se hacía presente a través del acto de consagración realizado por Dios a través de mí en cada Eucaristía tenía esa duda y recuerdo que tenía que celebrar la Eucaristía en un domingo a las 8 de la mañana y me levanté como pidiéndole a Dios que me dejara saber que verdaderamente yo era su instrumento para que se realizara el misterio de la transustanciación el acto por el que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo hice esa petición y fui a la celebración y olvidé que le había hecho esa petición en la Eucaristía, la olvidé cuando terminé la Eucaristía y fui a la sacristía para desvestirme una señora se acercó a mí llorando y me dijo Padre usted no sabe lo que me ha pasado hoy cuando usted me dio la comunión en cuanto la puso en mi lengua en mi entró algo tan grande tan grande que yo no lo puedo explicar y no he podido parar de llorar y yo le dije a la señora usted es una respuesta a algo que yo le pedí al Señor a través de ella me hizo saber que realmente a través de mis manos él se hacía presente se convertía el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo Jesús hemos tenido muchos milagros eucarísticos muchos milagros está el milagro muy conocido que dio lugar a que el Papa Urbano IV definitivamente decretara esta solemnidad a que tuvimos ayer o el jueves el jueves y ayer en otros países la de el Padre Pedro de Praga que tenía dudas también sobre la presencia de Cristo por el misterio de la transustanciación y fue a Roma a pedirle a Dios en la tumba de Pedro teniendo a Pedro como intercesor para que le concediera el don de la fe en ese misterio de la transustanciación y cuando estaba regresando para su ciudad llegó a una ciudad llamada Bolsena en Italia y fue a celebrar la Eucaristía en la tumba de Santa Cristina y mientras celebraba allí el vino en el cáliz se convirtió en sangre ante sus ojos y no solo eso sino que el cáliz se llenó hasta el borde y se derramó sobre el corporal y eso fue impresionante para él y el Papa Urbano IV al enterarse de esto ya con una serie de eventos que habían acontecido más su gran amor por la Eucaristía decidió decretar esta fiesta que hacía falta en la iglesia ese es uno de los milagros pero también hay muchos milagros que son muy conocidos por ustedes tuve la oportunidad de ir a una ciudad cerca de Boston donde una jovencita una niña que ya murió una niña cuando tenía como 5 años si mal no recuerdo ella estaba jugando con su hermanito en el patio y en el patio había una piscina ella nunca se acercaba a la piscina porque tenía mucho miedo según me contaron pero por alguna razón el hermanito la dejó sola entró algo a la casa y cuando regresó la encontró en la piscina boca abajo la sacaron de emergencia la llevaron a un hospital en Boston le aplicaron un medicamento y la sobredosificaron creándole un estado de shock en su cuerpo que la dejó como un vegetal físicamente en su cerebro totalmente despierta consciente de sí misma pero en su cuerpo no le respondía cuando ya no se podía hacer más nada por ella la devolvieron a su casa la llevaron allá y pocos días después le salieron los estigmas y el obispo de la diócesis quiso ir a celebrar la eucaristía en su casa cuando se enteró de lo que estaba sucediendo en aquella niña era la única casa de familia católica en un barrio inmenso de judíos y cuando levantó la hostia en la celebración eucarística en aquella casa la hostia comenzó a sangrar en sus manos y a partir de ahí pues se desató como una curiosidad por todo lo que sucedía en torno a ella muchos objetos en la casa en torno a ella comenzaron a exudar aceite lo que es como el lobby de la casa ahí fueron acumulando los accesorios que les regalaban y como todos ellos en algún momento comenzaban a exudar aceite era impresionante yo tuve la oportunidad de tocarlos yo tuve la oportunidad de ser asignado con ese aceite fue impresionante aquella experiencia las veces que visité aquel lugar realmente salí impactado impactado en mi interior desde que sucedió el primer milagro hasta que ya murió creo que tenía cerca de 20 años 21 años por ahí teniendo el sufrimiento de los etigmas y siendo la única persona que estaba permanentemente delante de Jesús eucaristía porque todas las custodias estaban ahí desde que el obispo celebró la eucaristía hasta que ella murió sucedieron otros milagros eucarísticos allá cuatro más un total de cinco milagros eucarísticos y todos esos milagros eucarísticos en un lugar donde iban sacerdotes de la iglesia ortodosa de la iglesia anglicana iban todos a celebrar ahí tenían permiso para hacerlo lo solicitaban y podían hacerlo los cinco milagros eucarísticos sucedieron solo en las manos de sacerdotes de la iglesia católica no hubo en ninguno de esos otros sacerdotes de otras iglesias ningún milagro eucarístico solo en sacerdotes de la iglesia católica un detalle que se destaca en todo ese periodo y que impresionante los que custodian esas hostias verdaderamente milagrosas por las manchas de sangre relatan que durante la noche las manchas de sangre se mueven de lugar en las hostias para que conste que no se trata de un engaño sino de un verdadero milagro eucarístico que interesante esto que es lo que sucede que misterio tan grande Jesús en el evangelio como ustedes lo escucharon del jueves pasado o ayer domingo para los países donde se tuvo ayer la solemnidad dice en el evangelio yo soy el pan vivo bajado del cielo quien no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tendrá vida eterna porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera comida Jesús se propuso alimentarnos con su cuerpo y con su sangre que misterio más grande que misterio yo puedo decirles que viví una experiencia en los Estados Unidos estaba invitado a un retiro a una parroquia y era seminarista en aquel entonces estaba participando de la celebración eucarística dentro del mismo retiro y cuando el sacerdote levantó la hostia para presentarla al pueblo yo no vi yo no vi la hostia yo vi les juro durante un momento un pedazo de carne en sus manos y me quedé impresionado porque durante unos segundos yo estuve mirando ese pedazo de carne y como luego volvió a ser la hostia ante mis ojos quiso Dios que yo viera lo que realmente había sucedido y como el sacerdote estaba levantando en sus manos realmente realmente un pedazo de carne obviamente del cuerpo de Cristo como lo hace no sabemos es un misterio y toda la iglesia toda la actividad de la iglesia gira en torno a este misterio en torno a la eucaristía porque he querido hablar de la eucaristía en esta noche por lo muy preocupado que estoy al ver las irreverencias de muchos de los fieles cuando entran al templo y parece que están entrando a un lugar cualquiera a un cine a un restaurante a un lugar público de esos mundanos sin ningún respeto mal vestidos entran y también se sientan mal cruzan las piernas como si estuvieran en un parque en un lugar público mostrando la vanidad que llevan encima suben los brazos sobre el espaldar del banco donde se sientan dejan el celular encendido prendido para contestar las llamadas las contestan llevan sus hijos sus niños y los sueltan en el templo dejando que correteen y que distraigan a los demás y todos desesperados por esos niños diablillos hijos tuyos que tú los sueltas en el templo y es orando a Dios para que el Espíritu Santo descienda sobre tu cabeza y te haga ver que tus hijos mal educados están perturbando a los demás porque están mal educados cuando yo era niño que yo recuerdo que tengo conciencia entre 3-4 años de edad que me llevaban al templo me sentaban y yo no me podía mover y tenía que pararme como todos los demás fieles me paraba y tenía que sentarme porque me educaron para eso me enseñaron que era un momento sagrado que yo no podía andar correteando como niño en ese lugar y ningún niño lo hacía porque en aquel entonces nuestros padres eran muy responsables hoy se creen dueños del templo y sueltan sus hijos para que correteen porque están en un parque están en un parque y los dejan hacer lo que les dé la gana y eso es insoportable y son tantas las irreverencias que hacen y cuando se acercan a comulgar vienen como que van a recibir una galleta una galletita un pedazo de pan solo de pan y a veces como que quieren arrebatar de la mano la hostia te presentan una sola mano vienen a agarrar cuando hay unas reglas para presentarte a comulgar si eres derecho con tu mano izquierda arriba tu mano derecha abajo después que te depositen la hostia con tu mano derecha la vas a tomar con toda la reverencia del mundo sin encorvar la mano para no frotar la hostia y que se le desprendan partículas y te la vas a llevar a la boca con toda la reverencia del mundo en oración y mientras estás en la fila para acercarte a comulgar debes venir en oración a sabiendas de que vas a recibir un don tan grande tan grande que no existe nadie en este mundo ni en el otro digno de recibirlo ni los ángeles ni las más altas criaturas celestes son dignas de recibir tan grande regalo como es comer el cuerpo mismo de Dios que se hizo hombre no existe ningún privilegio más grande en este mundo que el de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo Jesús no existe y el otro privilegio más grande el segundo más grande es poder adorarlo frente a un sagrario poder adorarlo por lo tanto jamás acercarnos a comulgar como que estamos cumpliendo con algo nada más y como para salir de eso y no puedes venir vestido vestida de cualquier manera a entrarte en la fila a comulgar y hay quienes se la pasan mirando para todas partes y hay quienes se ponen como si fueran los niños cuando se le está dando una compota ¿verdad? mirándole la cara al padre con la boca abierta mire la hostia mire la hostia que es el padre para que usted se esté fijando en la cara del padre mire la hostia a Cristo Jesús a quien va a recibir centre su mirada en él con un respeto absoluto porque se trata del hijo de Dios que quiso quedarse como comida y bebida de salvación para nuestras vidas y al sentarte a regresar estás regresando como un sagrario vivo de Cristo Jesús tu cuerpo es sagrario en este momento del hijo mismo de Dios y por lo tanto debes regresar con reverencia absoluta a sentarte en oración en oración dando gracias a Dios porque no eres digno no eres digna de recibir tan grande regalo de parte de él y sin embargo te lo ha concedido hay personas incluso que después que se llevan la hostia a la boca se limpian la mano en la blusa o en la camisa o en el pantalón para tumbarse las fracciones se están limpiando de Cristo y que irreverente y respetuoso y pecaminoso se ve que usted se esté limpiando sus manos de las partículas cada partícula contiene a Cristo totalmente cada partícula si se fracciona la hostia no se rompió Cristo cada fracción contiene totalmente a Cristo cada fracción contiene totalmente a Cristo que se hace cuando tú encuentras una partícula en tu mano la tomas y te la llevas a la boca con toda libertad sin complejo sin nada aunque pueda parecer un gesto de mala educación no lo es es de respeto a tu Señor a tu Dios es de respeto que importante es que tengamos la Eucaristía que grande es ese regalo de Dios para todos nosotros hay que adorarlo ahí hay que adorar su presencia santa y gloriosa ahí me gusta recordar aquella anécdota sobre el santo cura de Ars que cuando estaba ya en los últimos días de su vida en este mundo le dio por llorar y lloraba y quien lo atendía una señora como un poco molesta lo increpó diciendo pero padre porque usted llora si usted es un santo usted va para el cielo y él le dijo no lloro porque no vaya para el cielo lloro porque mientras estoy en este mundo puedo comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo cuando esté en el cielo solo estaré a su lado fíjense que valor tan grande tenía el santo cura de Ars por la eucaristía por el santísimo sacramento que valor tan grande le daba y sin embargo como nosotros terminamos siendo tan irreverentes como me preocupa como me angustia eso y todos somos responsables de eso todos porque algunos piensan ah es el padre que no hace nada no si hay alguien que tiene un gran celo por Jesús soy yo Jesús en la eucaristía créanme que tengo un gran celo y me preocupa toda irreverencia pero también ustedes ven esas cosas y las toleran entiendo que tenemos una gran deficiencia en lo que concierne a la evangelización una gran deficiencia que hay que evangelizar como he dicho una y otra vez y comenzar de cero porque hay personas que tienen que descubrir a Cristo descubrirlo tener un encuentro con Él así personal corazón a corazón con su persona y luego tener un encuentro con Él en la eucaristía yo tuve ese encuentro con Él en la eucaristía yo sé que está ahí real no importa cuánto se te nuble la razón no importa que todo lo que te rodea esté hablando en contra yo tuve mi experiencia de Cristo en la eucaristía y eso eso no se va de mi corazón de mi conciencia no se va jamás Jesús realmente está ahí realmente está ahí y dichosos dichosas los que pueden las que pueden sacar tiempo para estar en su presencia adorándole glorificándole dichosos los que pueden pasar tiempo a sus pies estando ahí arrodillados postrados sentados como tú quieras estar frente a Jesús en la eucaristía alguien dijo en algún momento que la única manera de estar de pie entre los hombres es estando de rodillas frente a Dios frente a Jesús en el sagrario no hay nada que no podamos recibir ahí no hay nada que tú no alcances arrodillándote frente al Señor presente ahí en el santísimo sacramento que el Señor nos conceda la gracia de descubrirlo ahí porque es un don es una revelación debes creerla por lo que te digo por lo que te dice la iglesia y a su tiempo tu corazón se afianzará en esa gran verdad de la presencia de Jesús presencia total en el santísimo sacramento por las revelaciones que el mismo te hará de sí mismo que Dios pues te conceda esa gracia así sea entonces tenemos un cántico que sea de preparación para luego orar la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma me llevas a Él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y invierno y sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su manto mi frío desaparecerá y descansaré en la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios en la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios gracias Jesús les invito a ponerse de pie a que oremos invocando nuevamente el Espíritu Santo el responsable de que conozcamos a Dios Jesús dijo del Espíritu Santo Él los guiará hasta la verdad total en otro momento dice Él les recordará mis enseñanzas y les revelará mis planes futuros la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida es incuestionable no podemos relacionarnos con Jesús y con el Padre sin el Espíritu Santo Él es el que nos pone en comunión con ellos por eso la necesidad de abrir el corazón y que Él nos llene que el Espíritu Santo venga a ti te llene te inunde te sacie tú necesitas al Espíritu Santo y Él está pronto para entrar en tu corazón más de lo que tú puedes imaginar porque más que lo que tú quieres que Dios se manifieste en ti Él quiere manifestarse por eso recibe el Espíritu Santo en este momento que fluya en tu corazón que inunde todo tu ser como río en crecida recibe el Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo inunda sacia ven Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús ven Espíritu Santo apodérate apodérate de cada corazón ven Espíritu Santo ven toma todos nuestros sentidos ven libéralos desátalos dispón todo lo que somos para la gloria de Cristo y del Padre ven Espíritu Santo yo quiero que toquen a los que están al lado un momentito en un gesto solidario de intercesión para comunicarles el Espíritu Santo reciban todos el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo Dios te regala la presencia del Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo cantamos mientras desciende el Espíritu Santo ven el Espíritu de Dios sobre mí me abro a tu presencia cambiarás 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 mi corazón mi corazón Dios sobre mí sobre mí sobre mí sobre mí sobre mí me abro a tu presencia Tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Te abrimos todo nuestro ser, fluye con poder. Y organiza nuestras vidas según el corazón mismo de Jesús y del Padre. En el nombre de Jesús, desciende sobre cada persona que me escucha. Reciban, reciban la presencia real del Espíritu Santo. Que te revela a Cristo y al Padre. Y que te revela también a Jesús en la Eucaristía. Jesús es la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús. Plenamente Él, para ti y para mí. Recibe, recibe el Espíritu Santo que te revela a Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y reciban también liberación en sus vidas. Que esa presencia del Espíritu Santo en ti, expulse todo lo que no sea de Dios. Todo lo que no sea tuyo. Que en este momento se rompan todas las cadenas y se desaten todas las ataduras en sus vidas. Que las puertas que el mal cerró, en este momento se abran. Por los méritos de la sangre y de las llagas de Jesús el Señor. Por su gran sacrificio en la cruz. Por su nombre que está por sobre todo nombre. Toda entidad maligna queda sometida en este momento. Y puesta a disposición de Cristo Jesús. Y se abran las puertas en este momento. Y fluye el poder de Cristo en tu vida. Su gracia, su amor y su misericordia en este momento. En que Él mismo te libera. Bendito y alabado sea Dios. Alábale y ensálsele con todo tu ser. Que se oiga esa alabanza. Los que tienen el don de orar en lenguas. Usen ese don. Para la gloria de Dios y bien de toda la asamblea. De toda la iglesia. Bendito y alabado sea Dios. Gloria, 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 alabanza. Adoración, adoración y honra. A Cristo Jesús. Y a nuestro Padre Celestial. En el Espíritu Santo. Gloria, alabanza, adoración. Honra a Dios. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo eres. Gloria, gloria, gloria. Y alabanza a Dios. Liberación. Liberación. Liberación para todos ustedes. Están cayendo. Están cayendo las cadenas. Se están desatando las ataduras. El poder de Dios se está manifestando en ustedes. Bendito sea Dios. Liberación. 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 Liberación para todos. En el nombre de Jesús. Liberación. 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 Bendito sea Dios. Los está liberando. Puertas que se abren. cadenas que se rompen. Ataduras que se sueltan en este momento. En el nombre de Jesús. Liberación. Liberación para todos. Recibe ese toque glorioso, especial de Dios en tu vida. Señor te libera. Alabado sea Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria y alabanza a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Santo, santo. Santo, santo es el Señor. Pueden sentarse un momentito para que descansen. Y tenemos otro cántico de alabanza a Dios. Luego oraremos nuevamente. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos. comienzo a sentir. Cuando levanto mis manos. Una emoción. Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. comienzo a sentir. Comienzo a sentir. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Bendito y alabado seas Señor Gloria a ti, gloria y alabanza a ti Santo eres, gracias Señor en este momento Quiero pedirte que extienda tu mano poderosa Y toques a nuestros hermanos enfermos Toca y sana Señor Sana esas partes enfermas de sus cuerpos Toca y sana Señor A esos hermanos y hermanas que han venido a este lugar o se han conectado Con esa esperanza de recibir sanación Señor si sus enfermedades no tienen ningún propósito de salvación En la vida de esos hermanos quítalas en este momento Toca y sana, sana Señor Toca y sana Toca y sana Jesús Quiero decir que El Señor me muestra a una mujer que Está en otro país Tiene cáncer y está muy consumida Y quienes la ven Apuestan a su muerte a corto plazo Mas yo te anuncio en este momento Que es decisión del Señor que vivirás Y vivirás Y vivirás muchos años más en este mundo Porque en este momento Y que tú has esperado Con un fuerte dolor de cabeza En este momento Tu dolor comienza a desaparecer El Señor te está curando Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor que te está curando en este momento También hay un hombre en Colombia que tiene una enfermedad en sus genitales y ha acudido al Señor a través de esta asamblea de oración. Cuando digo que ha acudido al Señor significa que se ha conectado con la esperanza de recibir sanación y yo te doy la buena noticia que en dos días verás que ya no hay nada ahí que el Señor te ha curado. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor que te ha sanado, santo, santo eres. Hay una persona que está muy preocupada porque tú sangras por la nariz, principalmente por el orificio izquierdo. Con mucha frecuencia tú sangras ahí, pero la causa de esos sangrados acaba de quitarle el Señor para ti. O sea que ya no tendrás que atormentarte más, por eso es una mujer. Es una mujer, el Señor te ha curado, alabado sea Jesús. Gloria a ti, gracias Señor por lo que estás haciendo. Sigue tocando Señor, sigue sanando a tu pueblo, sigue manifestando tu poder que restaura a nuestros cuerpos. Sigue haciéndolo por la razón por la que tú siempre lo haces. Porque nos ama Señor, sigue tocando. Hay niños por quienes hay personas pidiendo tanto aquí en la asamblea como personas que se han conectado. Están pidiendo por niños de meses, algunos de pocos años, que están siendo curados en atención a la oración de esos hermanos. Bendito y alabado sea el Señor, que se ocupa siempre de los niños, que trae paz a los corazones de esas madres tan angustiadas, de esos padres tan angustiados, a causa de la salud de sus hijos. Como el Señor obra sanándolos. Gracias Jesús por lo que estás haciendo. Hay muchas personas que están recibiendo sanaciones de problemas relacionados a los intestinos, al colon. Personas con fuertes problemas en el estómago que están recibiendo sanación en este momento. Otras personas con fuertes problemas de dolores de cabeza con frecuencia y muy fuertes. Como el Señor está quitando las causas de esos dolores de cabeza. Hay también una persona que evacua con sangre. Tu materia fecal sale ensangrentada por un problema que tú tienes en el colon y cómo el Señor te está curando en este mismo momento. Creo que estás sintiendo un caliente en esa parte, en este momento. Es la evidencia de que el Señor es a ti que te está sanando. Bendito y alabado sea mi Señor y mi Dios. Gloria a ti, gracias Jesús. Jesús, hay muchas personas que están siendo curadas en este momento. Muchas personas. De dolores en el cuerpo, de problemas en la vista, de tensión, de cúmulo de tensión. ¿Cuántas personas están siendo relajadas en este momento? Personas que tenían un fuerte peso en la nuca, en esa parte ahí en los hombros. Sienten que ya todo eso desapareció y sienten un relajamiento especial e impresionante. ¿Cómo te ha cambiado de un instante para el otro el Señor con su fuerza sanadora? Gracias Jesús. Gracias Señor por lo que estás haciendo. Hay muchas otras sanaciones, pero por razón de tiempo no podemos dar palabras de conocimiento sobre ellas. Quiero pedirle que se pongan de pie, todos aquí y allá, para que en este momento pidamos a Dios una manifestación de su unción. Ese aceite santo que Él derrama sobre nosotros, un aceite no fabricado en este mundo, sino en el mismo cielo. Algunos tienen la oportunidad de sentirlo en sus manos, en la cabeza, en la frente. Otros solo experimentan la fragancia, el olor del aceite, alguna vez como mezclado con perfume. Deja que el Señor te unja. En este momento de unción es probable que tengas la sensación como de estar flotando, de que la cabeza te da vueltas. La sensación de no estar como en este lugar o ahí donde tú estás. Es probable que se te vayan las fuerzas y caigas desplomado, desplomada al recibir esta unción. En el nombre de Cristo Jesús, reciban todos la unción. Unción. Dios los está uniendo. Unción. Recibe la unción. Dios derrame ese aceite sobre ti. En atención a Jesús, recibe la unción. 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 Recibe esta unción. Recibe la unción. Recibe la unción en el nombre de Jesús. Unción. Unción. Recibanla. Dios está derramando su gloria sobre cada uno de ustedes. Unción. Dios te unge. Toca, toca al que está a tu lado, en la espalda. Basta que una persona se conecte suficiente para que estén cómodos. En el nombre de Cristo Jesús, recibe y comunica la unción. Dios te unge. Dios te unge. Dios te unge. Unción. 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 Dios te unge. Dios te unge. Unción. 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 Los está hundiendo. Con una unción poderosa, gloriosa, sublime. Bendito sea Dios que te está hundiendo. Recibe la unción. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe la unción en el nombre de Jesús. Dios te hundye. Recibe la unción en el nombre de Jesús. Dios te hundye. Unción. Unción. Amén. 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 Siéntense. Vamos a dedicar unos minutos, como solemos hacerlo, para dar gracias a Dios por lo que ha hecho en cada uno de nosotros, por lo que está haciendo. Yo le doy muchas gracias a mi Señor, porque esta noche me ha ungido bastante. Siempre desde la mañana, todos los lunes, yo comienzo a presentarle, sea la asamblea o la eucaristía, a pedir al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros. Y esta mañana le pedí una petición a la Virgen. Y le dije, madre, si esa petición va a ser positiva, tengo muchos días que no me llaman para hacer un misterio. Y esta noche la Virgen me lo concedió. Gracias, madre, gracias a Jesús. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Señor, en esta noche yo te quiero dar tantas gracias infinitas por tanta paz que he recibido. O sea, estoy, me siento que estoy flotando, porque en verdad he estado grande, grande. Doy tantas gracias, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que ha hecho en mi vida. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi familia, Señor. Gracias por tu santa presencia y gracias infinita por esta comunidad. Gracias, Jesús. Alabado sea gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Le doy gracias a Dios, porque hace días que quería venir a escuchar al Padre Darío, que con él yo aprendí a conocer a Jesús. Allá abajo en la María Inmaculada Concesión. Oro mucho por él, porque con él he aprendido tantas cosas. Principalmente conocer a Jesús. Le doy gracias por esta unción tan grande que recibí hoy. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Y sigue dándole sabiduría y mucha salud al Padre Darío. Gracias, Señor. Gracias, bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias por traerme esta noche, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Buenas noches a todos. Le quiero dar gracias a Dios y a la Virgen de la Altagracia. Y en especial a mi querida esposa, por haberme traído en varios momentos a este salón, a tratar de encontrar algo que siempre he querido buscar, estar cada día más cerca del Señor. Le doy la gracia, porque esta noche ha sido especial para mí. Al Padre Darío, también le doy la gracia. Amén. Espero que este momento sea uno más de los tantos que el Señor me tiene a mí apartado. Amén. Buenas noches. Alabado sea, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor mi Dios. Amén. Pasemos a escuchar los testimonios que nos están llegando a través de la Internet. Iniciamos con Dolores desde Caracas, Venezuela. El Señor es grande y maravilloso y está vivo y presente en la Eucaristía. En los momentos difíciles de mi vida he sentido su paz, su amor. Es algo que no se puede explicar. Alabado sea, Señor, por siempre, mi Jesús. Bendito y alabado, Jesús. Alabado sea, gloria a ti. Gracias, Jesús. De Caracas, lo envía Gina, desde Venezuela, agradeciendo a Dios, Padre, por contar con ustedes los lunes y los viernes. Gracias, Padre Darío, por su apoyo a nosotros. Por favor, tengan en sus oraciones a Venezuela. Hoy fue un día muy fuerte. Confiamos en Dios y en su divina providencia. Dios está con su pueblo. Le damos muchas gracias y bendiciones para ustedes, mi querido y añorado pueblo dominicano. Amén. Alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nos llegan testimonios desde nuestro país, de la parte interior, desde Baní. Lo envía Leonidas Peña. Qué pena que esta prédica sobre la Eucaristía y sobre el respeto que debemos tener en el templo no llegue a todos los fieles. Hay un irrespeto generalizado que debemos ayudar a corregir. Que Dios siga iluminando al Padre Darío. Bendito y alabado seas, mi Dios. Gracias, Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Bendito seas, Señor. Este lo envía Felicia y lo hace desde Santo Domingo, capital República Dominicana. Quiero con todo mi corazón alabar y bendecir a Dios por su vida, mi querido Padre Darío. Porque usted es un sacerdote elegido por Él y que nunca le ha dado miedo de evangelizar. Nos habla con la verdad de la palabra, nos enseña las cosas verdaderas en la vida de Cristo Jesús y nos abre los ojos en las cosas que no le agradan a Dios. Aprendí a vivir cada paso de la Eucaristía por las prédicas que nos regala a través de usted y a través de su comunidad. Lo mejor de todo es que he podido experimentar el amor de Jesús en cada momento de ella. Gracias, mi Dios, por tus elegidos y porque tus planes son perfectos. Bendiciones a todos. La asamblea. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias. Llega desde Canadá, en Manitoba, Alicia. Gracias, Jesús, bendito, porque escuchas mis oraciones y has tenido misericordia conmigo. Dios, Todopoderoso, no me abandones. Sin ti no tengo donde ir. Sigue limpiando mi vida como lo has hecho hasta este momento. Bendito seas, Señor. Ruego al Señor por el Padre Darío y su comunidad y pido también por toda mi familia y por mis amigos. Bendito y alabado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Marta nos envía desde Quito, en Ecuador. Bendiciones a usted, querido Padre Darío, y a todos los hermanos que hacen posible estas transmisiones. Quiero dar mi testimonio y agradecer porque el Señor me ha curado de varias cosas. En algunas ha dado usted palabras de conocimiento, como es sobre la caída del pelo, que nunca más se me volvió a caer. De quistes en las mamas y otras que, sin decir nada, pero me ha liberado también de una fuerte infección que llevaba por años y de las várices. Todo esto el Señor me ha ido sanando y es justo y necesario hacerlo público para su gloria. Amén. Le amamos. Bendito seas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jairis, desde New Jersey, en Estados Unidos. Gracias, mi Dios, porque usted es bueno. Gracias por cuidar de mis hijos y de mi familia. Dios es muy bueno. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, Padre Darío. A través de usted, Dios se manifiesta. Bendito sea. Alabado sea, Señor. Gloria a Jesús. Envían Larry y Yadis Escorcia. Lo hacen desde Colombia. Ayer en Colombia se celebró la solemnidad del Corpus Christi, como bien explicaba el Padre Darío. En nuestra parroquia vivimos una muy hermosa experiencia. Cuando el Padre inició la exposición inicial, antes de la procesión, se dio cuenta que la hostia consagrada estaba manchada con sangre. Alabado sea. Inmediatamente fue quebrantado, y así también gran parte de la comunidad, que con llantos y alabanzas, exaltaron el nombre del Señor. Alabado sea. Damos este testimonio de que Jesús está vivo, presente y real en el santísimo sacramento del altar. Hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Hay un testimonio que llega, pero no define el origen. Lo envía Francisca Benita. Dice, le doy gracias a Dios por su mensaje, por hablarme y quebrantar mi corazón, por cómo sana mi alma y por cuánto me ama. Gracias, Señor, por enviarnos el Espíritu Santo, por su presencia, por llenarme. Que Dios lo bendiga, Padre Darío, y lo llene de su santidad cada día. Que lo siga iluminando en cada paso que dé y en cada decisión que tome. Agradezco infinitamente a Dios por su vida y porque gracias a la obra que el Señor confió en usted, yo me enamoré del Señor y lo conocí verdaderamente. Gracias. Gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea, Señor, gloria a ti. Gracias, Jesús. Bendito sea, Dios. Vamos a escuchar un testimonio más. Este lo envía Karen, lo hace desde Cartagena, en Colombia. Amado Jesús, decirte gracias es tan poco, mi Señor. Hoy he experimentado la sanación de mis intestinos. Llevo muchos años sufriendo del colon. Mi cuerpo se extremeció y sentí algo que salió de mi cuerpo y mucha tos. Esta es ya la quinta sanación que Dios me ha regalado a través de su ministro, el Padre Darío. ¿Quién soy yo, Señor, para que te fijes en mí? Oh, bendito y alabado seas, mi Señor. Gracias, Padre Darío, y a toda la comunidad, hijos de María Santísima. Bendito sea, gloria a ti. Gracias, Jesús. Bien, Ave María Purísima. Ave María Purísima. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Esta asamblea concluida. Pueden regresar en paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.